Para inaugurar el proyecto organizamos un espectáculo basado en todos los postulados teóricos del EXES que utiliza como vehículo explicativo la magia. La razón de ello es que la magia emplea muchos de los mecanismos cognitivos que nosotros queremos estudiar y además es una actividad meramente social. Es decir, la magia solo existe en las relaciones entre distintas personas que están interaccionando en un contexto determinado y manipulando objetos muy determinados. En este espectáculo participaba uno de los mejores magos y teóricos de magia españoles que es Miguel Ángel Gea. Participaba también Jordi Camí que es un neurocientífico, mago aficionado y una de las personas más relevantes en gestión de la ciencia en España y participaba yo mismo también como parte de ese espectáculo. Fue una de las estrategias que diseñamos desde un principio para poder entrar en contacto con la ciudadanía, explicarles cuál es nuestro proyecto e intentar generar una comunidad de personas que quieran acompañarnos en este camino de generación de conocimiento como voluntarios XScape. Es una comunidad de personas que acabarán participando en nuestros experimentos y acompañándonos en ese proceso. Este espectáculo, aunque fue creado basando en esos postulados teóricos que compartimos con el XScape, en realidad ya lo hemos estrenado y presentado en distintas ocasiones y forma parte de una serie de tres en las que se toca por un lado el concepto de realidad, este es el que hicimos para presentar el XScape, por otro lado el concepto de tiempo y en el tercero de los casos el cerebro emocional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!